Filmamos tu fiesta en HD, en el Trébol y en toda la región. Comunicate con Leonel Basso al 03401 154 17269 o buscanos en Facebook como Orión Orión. Chelo, bueno, un lindo triunfo, ¿no? Este en quinta división. Sí, por ahí lo hablamos con los chicos en la semana. Queríamos arrancar el segundo torneo de la mejor manera y no había mejor partido que por ahí un clásico. Tratamos de trabajarlo en la semana y gracias a Dios por ahí las cosas salieron bien. Fue un partido medio atípico. Nos quedamos con un hombre menos, creo que en menos de 10 minutos. Pero bueno, supimos aprovechar las pelotas paradas y bueno, ahí sacamos la diferencia. Un partido muy intenso. Sí, pero es como... Es un clásico. Es un clásico. Lo hablamos con los chicos de que los clásicos se ganan siendo inteligentes. Creo que por ahí cometimos, pecamos el error del principio de quedarnos con un hombre menos. Pero bueno, después los chicos fueron muy inteligentes. ¿Para qué están los chicos? Yo creo que si ellos se lo proponen, están para volver a pelear. Es una camada que hace años que viene logrando cosas para el club. Y si ellos se lo proponen, por más que chicos de su categoría estén jugando en primera, pueden llegar a más. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡M conscientios! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.